hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a su canal el ritual del fútbol el día de hoy estaremos analizando este compromiso por la fecha 6 de la segunda etapa de la liga pro entre barcelona e independiente del valle este compromiso se llevará a cabo en el estadio monumental a partir de las 19 horas por un lado barcelona llega a esta jornada 6 de la liga pro cayendo en condición de visita por 1 a 0 ante centro deportivo el medio con esta derrota barcelona se ubicó en la tercera posición con 10 puntos y está a un punto de guayaquil 7 quien es el nuevo puntero de esta segunda etapa de la liga pro 2020 por su parte independiente del valle viene de lograr una victoria en condición de local por 2 a 1 ante deportivo cuenca con esta victoria el cuadro del valle ascendió al puesto 12 con 6 puntos para este compromiso ante barcelona el técnico miguel ancal ramírez no podrá contar con tres seleccionados ecuatorianos ángelo preciado veder caicedo y moisés caicedo quienes se encuentran al mando de gustavo alfaro para estas eliminatorias sudamericanas y bien la predicción del canal para este compromiso por la fecha 6 de la segunda etapa de la liga pro entre barcelona e independiente del valle ambos equipos desean conseguir los tres puntos pero este partido lo terminará ganando barcelona por 1 a 0 y bien amigos antes de finalizar con el vídeo me gustaría que comentes tu predicción de este compromiso entre barcelona e independiente del valle quien crees que logre llevarse los tres puntos el día de hoy será barcelona o será independiente del valle te leo en los comentarios y bien conmigo será hasta una próxima ocasión 2 10 12 12 13 13 15 15 15 16 16 17 16